Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del tema. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. La cual, esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Hemos hecho esfuerzos históricos para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a los ciudadanos de Estados Unidos y de México. Hemos trabajado juntos a la mano para prevenir crímenes violentos y hacer que quienes violen las leyes, las leyes rinden cuentas. En ese sentido, hemos, por el trabajo de los equipos de los dos gobiernos, enfrentado el cajero de pentanilo, el tráfico de armas y el tráfico de personas. A través de nuestros esfuerzos conjuntos y la presión ejercida sobre las organizaciones criminales criminales transnacionales que generan violencia en ambos países, estamos haciendo que sus cabecillas y ruedas rindan cuentas por la primera vez en la historia. Comprendemos nosotros, comprendo yo, la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por la vida que he trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al poder judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crear la turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años. Un poder judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las exigiraciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la presupuesta, tal como esta, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los muchos años de experiencias necesarios para servir en todos los niveles del poder judicial. En Estados Unidos, yo y el presidente Biden, desde el día primero, respetamos la soberanía de México y celebramos su democracia en las elecciones históricas que acaban de celebrarse. A medida que los líderes de México consideren esta reforma judicial, que sí se requiere, espero que el último resultado conduzca a un poder judicial fuerte y independiente. La elección popular directa de jueces no va a funcionar para avanzar la democracia o para llegarnos a un poder judicial que de veras tenga la fuerza, la fortaleza para funcionar en todos los ámbitos que afecta al pueblo de México y al pueblo de los Estados Unidos. lo sabemos que ahora hay un debate. Todavía no se llega a la conclusión de cómo se va a ver estas reformas, pero en la manera que está ahora, con las elecciones jueces, ahí puede entrar la política. Entonces, va a haber elección en febrero del 2025, en la propuesta que mostró. Entonces, en este momento, hasta ahora, vamos a estar en lo, el debate, la discusión, campañas que se van a hacer a febrero del 25. Vamos aquí con un optimismo grande del nuevo gobierno y de la presidente electa. Ya el plan, la visión que tiene, pues la va a llevar hasta el 2030. Nosotros en los Estados Unidos, vamos en campaña, pero como lo ha dicho yo muchas veces como embajador aquí en los, en México. Yo, el trabajo que hago todos los días está basado al trabajo que he hecho y lo que hemos logrado, muy a la mano con el presidente López Obrador y todo su equipo. Es una relación buena, buena, pero sí me preocupa esto de la reforma en la manera de elección de jueces. El Congreso tiene que ir revisando y entendiendo qué van a ser las consecuencias si se hace la reforma en la manera que en este momento quiera. Me dicen que hay posibilidades de cambio, porque sí se requiere un poder judicial fortalecido. Y ojalá que los cambios que se hagan sean de ese tipo de cambio. Con las elecciones populares y directas. Eso no se me parece para mí, que le va a dar certidumbre a nadie, ni al gobierno de México, al gobierno de los Estados Unidos, a las agencias de los Estados Unidos, ni tampoco a las empresas que tienen que invertir para que se levante más la economía de México. Mirando hacia el futuro, si se pasa así, como se propone con la elección directa de jueces, elecciones que vienen, pues sí va a haber discusión, va a haber controversia, va a haber litigios, va a haber muchas preguntas y no sé a dónde va a querer ir los Estados Unidos. Si se ve un marco de derecho aquí en México, que no se vea. Y eso lo digo con todo respeto, porque sí reconozco la necesidad muy necesaria de ser una reforma, pero una reforma buena.